muy buenas gente como están amigos estamos en un nuevo vídeo de chino y life 2 en esta ocasión les voy a enseñar unos trucos de cómo matar a los bichos rápidamente a los insurikans a los jeans de una manera exageradamente rápido esto no importa si son de 1 si son f0 lo que importa es que sean level 1000 a partir de que ustedes en level 1000 ya tienen la ventaja de poder destrozar a los bichos de una manera extremadamente fácil sólo con algunos pasos con algunos genkais que vivo utilizando antes que nada chicos les quería decir que recuerden que el día lunes pasado mañana hoy es sábado el día lunes voy a estar haciendo un sorteo de robux están escuchando bien para que todos estén estén presentes porque voy a poner voy a subir un vídeo haciendo los requisitos en la horita de chile y acostado esperando esperando un bicho para que me salga perfecto este vídeo para ver si me sale igual no sé a lo mejor no nos sale o lo mejor sí pero pues eso llevaremos más adelante porque hasta las 11 30 sale el primer piso para que este vídeo no quede obsoleto pues voy a tener que primero voy a grabar esto y ya después les voy a agregar muy esperar para agregarle luego para que vean cómo lo hago bueno lo primero y más importante gente es saber qué henkai vas a utilizar por ejemplo si tienen el henkai del itachi equipen se lo que es el mejor a mi punto de vista es el mejor hablando de daño de tejutsu a qué me refiero con eso que los ataques así como golpes del clic son muy rotos son rotos pero como yo sé que no todos tienen todos los slot de henkai si se fijan yo tengo los cuatro slot de henkai y los cuatro lo utilizo el itachi solo utilizo la transformación y los demás uso los ataques hoy te van a les voy a decir qué tipo de ataques deben de usar sólo déjenme ir acá a un lugar donde donde esté un poco después despoblado chicos recuerden que el día lunes va a ser el sorteo bueno el día lunes les voy a decir los requisitos chicos para que más que nada estén pendientes ahí el canal aquí en las notificaciones porque van a ser pues van a van a ver cuatro ganadores y cada ganador voy a estar sorteando cuatro slots de henkai no el henkai back sino cuatro slots por ejemplo ya saben ustedes que una cuenta normalmente sólo deja tener los henkai dos oculares y pues ya con ese sorteo que yo va a hacer pues van a tener ya tres a qué me refiero con esto me refiero a que van a poder desbloquear el tercer henkai con esto ya los tengo desbloqueados que normalmente les aparece así como es un candadito en los henkais a pues voy a estar sorteando cuatro henkais para cuatro suscriptores que va a ser completamente suerte así que les recomiendo a que todos participen y bueno comenzando con este vídeo chicos muy importante yo voy a estar consciente en este vídeo que ustedes sólo tienen dos henkais ok en dado caso que sólo tengan dos henkais pasamos pasamos a retirar mi itachi sharingan porque el itachi sharingan en realidad sólo funciona lo que vendría siendo sólo venía funcionando para la transformación pero en dado caso que ustedes no lo tengan pueden usar su bishu no importa el level pero muy importante gente que tengan alguno de estos tres henkais el iron sun y es muy importante el gold dudes o el kaguya si tienes uno de estos dos yo lo que más recomiendo es kaguya y iron sun entre esos dos son más op ya les voy a decir por qué ustedes supongan que ya se tienen su bicho al máximo tienen su primer bicho al máximo eso les va a ayudar un montón ya que les va a gustear a ver que se me olvida que este les va a gustar las stats si vemos que nos da ahí 2800 3000 y 2800 y 2800 aquí ya son las stats normalmente ocho mil ochocientos en todo y nueve mil en teichutsu que es muy importante eso porque con el teichutsu el daño de tu espada va a elevar va a elevarse yo les recomiendo que tengan la gumbay la gumbay es muy buena porque hace un tipo de de aire así como un remolín ellos y pues le hace bastante daño aunque no quieran y bueno chicos lo clave de esto es tener dos henkais de estos ya sea el kaguya el iron sun o el culto si ustedes tienen que agullar y el gold us ya con eso lo hicieron otra cosa muy importante también tener el elemento de piedra de tierra elemento de tierra ya ven aquí yo solo tengo solo tengo tres pero no más utilizó el de tierra y pues uno que otro de energía pero eso la verdad no lo uso contra los bichos y el que está muy op es el de piedra porque tiene ataques muy buenos bueno lo primero que deben de hacer deben de esperarse cuando llegan normalmente el bichu no los va a atacar bro lo que tienen que hacer ustedes es usar todos los ataques de su de sus henkais por ejemplo pueden usar este luego pueden usar este luego pueden usar este y ya con eso seguro le bajaron la mitad de vida bro después de eso les va a empezar a atacar ustedes pero ustedes lo que pueden hacer pueden usar su subido y le pueden hacer la esta la sama la henkidama que hacemos los 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 shinsurikans y pues es muy importante gente ya que tienen el elemento de piedra de tierra no sé que creo que de tierra usen este tipo de ataques gente vean con el efe hace este que también baja demasiado daño cuando sean acostados los vídeos esto más que nada funciona bueno en realidad funcionan todos pero vean estos ataques son demasiado rotos para los vídeos yo lo demostrado lo voy a demostrar en un vídeo más al rato y también hagan ataques de su espada hagan ataques a lo loco si ya les les regresó el hold down de éste pues ya nada se esperan y dan corren vueltas y vuelven a cargar su chacra porque yo creo que en menos de un minuto lo pueden matar chicos si hacen este tipo de serie de ataques que les digo nunca dejen de correr porque los bichus nunca los van a dejar de atacar gente muy importante que nunca dejen de correr y ya una vez que han tenido todo el este se esperan a que los deje atacar y pues aprovechan para hacerle todos todos los ataques al mismo tiempo todos los ataques al mismo tiempo ya con eso bro se lo matas lo fulmina súper rápido pero igual los los soldos del elemento los aplican y pues ya que se les haya cargado otra vez este yo creo que sólo con esta serie de ataques súper fácil lo vas a matar bro en dado caso han dado caso que no tengan ningún bichu es muy importante que si tienen el iron sand también se lo pongan ya que el iron sand es muy bueno para lo que vendría haciendo el daño a teichutsu ya que los brazos te lleven que el iron sand le saca esto aquí van a decir pato pero qué pasó con nosotros los otros genkais que son muy buenos ok esto lo importante es que estos brazos te cubren te cubren bien te cubren bien y también hacen un montón de daño aunque aquí sólo dice que sea 2200 aunque el iron sand también tiene otra transformación pero los brazos es lo que vamos a ocupar para matar los vídeos bro los brazos más que nada hacen demasiado un daño aparte que se pueden clicar y clicar y clicar y clicar y clicar y ya con esto cuando están así por ejemplo si ya utilizaron sus ataques estos de del genkai lo que pueden proceder a hacer es es hacerle lo que vendría haciendo los ataques estos en lo que ejecutan estos porque estos ataques están súper rotos contra los bichos gente así que olvídense que que usar los ataques del itachi del itachi mangieko olvídense de usar los ataques del del este del sharingan olvídense de usar los ataques del rinengang del biakugan todos esos no son buenos para esto podrían ser para otra plataforma por ejemplo para pvp podría ser bueno pero para dentro de matar bichos lo más op es el daño de tejutsu ya que el daño físico es lo que más los vence y pues ya que ustedes no tienen este en dado caso de que tuvieran tres slots podrían combinar el iron sean el kaguya o el gold dutsu y el kaguya cualquiera de estos tres son muy buenos y lo pueden combinar con el itachi el itachi es es una transformación súper rota también chicos que a mi punto de vista creo que es la mejor ya que el ataque que hace con cuando te cubres el c le baja un montón de vida ahora el elitachi sharingan ya saben que te da una sexta de 9000 en daño de tejutsu que va a estar muy roto bro la verdad el sharingan es una de las mejores henkais bro y pues este golpe normalmente si le quita un montón y pues ya con esto le empiezan a hacer los ataques que mencionados esos del iron sand del kaguya y del gold dutsu bro la verdad ya con esto quedan súper rotos bro ahorita a ver si me salen faltan faltan tres minutos siente faltan tres minutos para buscar el iron sand digo el este él va a salir creo que va a salir a ver déjenme si no me equivoco el que va a salir es el son goku que va a salir son goku bro vale 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 como con rock village rock village vale vale creo que lo voy a dejar con el vídeo aquí del del este ahorita que salgan lo voy a pausar el vídeo y ahorita que salgan ya que lo encuentre comenzamos con el vídeo vale bueno gente como acaban de ver acá vamos a ver de vencer a son goku solitos ahorita lo va a pasar el code y el de discorso para que pasen a agarrar algunas personas espérame tantito y pues como vieron de demasiado fácil en la forma en la que yo les la forma en la que yo los mato se lo recomiendo demasiado la verdad está súper op les va a pasar el código acá en el chat de discorso en general bueno se va a pasar aún así en general porque en general creo que van a llegar más rápido lo va a pasar aquí a las personas que están en mi servidor de discorso ya bueno pues esto ha sido todo en el vídeo espero les haya gustado la verdad está súper súper roto estos en case para eso espero les les haya gustado la verdad a ver si lo pasé bueno gente esto fue todo en realidad espero les haya ayudado recuerden usar estos tres fincais gold duds kakuya y iron san en especial los ataques estos que vendrán siendo del iron san el último el último ataque y te los pongo el último ataque este y la transformación del itachi en dado caso que tengan los cuatro slots de jenka y desbloqueados el ataque 2 del gold duds y el ataque 2 de el kakuya están súper rotos chicos recuérdenlo pues aquí enhorabuena a los que entraron por por el recamino todavía les queda o sea habrón no sé cuánto creo que me tardé lo máximo dos minutos en matarlo bueno gente espero les haya gustado este vídeo dejen su like si les gustó y pues nos seguimos viendo en un futuro directo en un futuro vídeo chicos los quiero mucho se cuidan adiós